¿Qué es la Facultad de Ciencias Económicas? La Facultad de Ciencias Económicas se ha planteado como estrategia la estrecha vinculación con las organizaciones civiles y en ese marco ha desarrollado distintas actividades que tienen que ver con la responsabilidad social universitaria y con la economía social en términos generales. Así que como Facultad realmente estamos muy satisfechos y muy contentos que en esta convocatoria de proyectos de extensión desde el sector estudiantil aparezca como proyecto este que estamos presentando y que es con los pies en el barrio. Es un proyecto de extensión dirigido por alumnos avanzados, que es un dato no menor porque es una oportunidad que nos brinda la universidad de poder poner a estudiantes a cargo de un proyecto que creemos que podría ser de gran beneficio en la sociedad. La idea del proyecto es brindar herramientas que nos da la ciencia económica en apoyo a los clubes, principalmente de barrio. Que vienen a cumplir un rol social muy importante que es sacar a los chicos un poco de la calle. Acá vamos a firmar un convenio con la Federación Real en el Clube, lo cual nos permite después poder llevar este proyecto al resto de los clubes, tanto de la ciudad como de la provincia. Así que bueno, estamos trabajando para eso. Bueno, acabamos de firmar un excelente convenio acá con la Facultad de Ciencia Económica, que significa trabajar con los clubes de barrio fundamentalmente. Así que creemos que con este proyecto, con los pies en el barrio, vamos a estar bien representados y justamente trabajados por gente que conoce cómo llevar adelante los balances, que es una precariedad que tenemos y que carecemos nosotros.